Una polémica más se suma al profundo repertorio de Kilia Mbappé. Esta vez el español Luis Miguel dijo que quiere ser novio de Mbappé. Así como lo oyes, ¿acaso Mbappé es homo? Te lo contamos en Semblanzas de hoy. Sigue sintonizado y no olvides seguirnos para más contenido. En la previa al duelo de la fecha 17 de la LEC 1 entre el líder PSG y MET, Luis Enrique brindó una conferencia de prensa en la cual los periodistas franceses fueron incisivos para indagar sobre la relación entre el técnico asturiano y el delantero estrella, Kilia Mbappé. La respuesta del ex seleccionador de España sorprendió a todos los presentes y no pasó inadvertida. Durante la última semana, en la cual el elenco de la capital de Francia disputó la última fecha de la fase de grupos de la Champions League en Alemania ante el Borussia Dortmund, igualó 1-1 y avanzó a octavos de final, y repartió puntos por el campeonato local ante el Lille. Surgieron algunas versiones sobre el mal clima que habría entre Luis Enrique y Mbappé. El primer cortocircuito se habría generado en territorio alemán, luego de la igualdad que dejó segundo al PSG en el parejo grupo EF de la Liga de Campeones. Sabiendo que una derrota dejaba eliminado a su equipo, pidió a sus jugadores cuidar el punto para poder avanzar y esta actitud fastidió a Mbappé. Incluso, el goleador del último mundial se le vio enojado y les dijo a sus compañeros que no sabía que jugaban, en una clara crítica a la orden que bajó Luis Enrique. Días después, tras marcar el 1-0 ante el Lille por a Ligue 1, Kiki mostró una fría actitud al festejar su gol con indiferencia. Mi relación con Mbappé diría que es perfecta. No somos novios, pero casi. Más que nada porque él no quiere. No sé por qué me haces esta pregunta porque tengo cercanía en mis relaciones con casi la totalidad de los jugadores. Y con Kilian, desde el principio es una persona muy cercana, bromista, siempre sonriendo. Aunque también entiendo que los que no juegan no están tan contentos. Replicó el español con seriedad en rueda de prensa. El español de 53 años precisó luego de que le consultaran sobre el cumpleaños que celebrará Mbappé el 20 de diciembre. Va a cumplir 25 años. Es súper joven. Tiene la edad de mi hijo. Espero que aún tenga muchos éxitos individuales y colectivos. Ojalá sea aquí en el PSG, su nivel es fantástico. Habrá que esperar al duelo del miércoles ante Mex en Parque de los Príncipes para seguir las reacciones del jugador y el entrenador del Paris Saint-Germain. Por lo pronto, el equipo de la Torre Eiffel se mantiene en lo más alto del torneo con 37 puntos. 11 triunfos, 4 empates y una derrota. Y podría seguir aumentando la ventaja. Algunos pensaron que Enrique quería literalmente ser novio de Mbappé. Pero aunque no fue lo que dijo, la realidad no está muy lejos de eso. ¿Por qué? Te lo contamos ya mismo. Si eres uno de los que preguntan por la orientación íntima de Kylian Mbappé después de los rumores de que es homo, como por su cercanía a Luis Enrique, su festejo con Oliver Juru, su relación con Luis Hamilton o su novia trans. Ejemplos hay muchos, pero ahora mismo nosotros te explicamos lo que conocemos sobre el tema. Mbappé es una de las estrellas más famosas del fútbol internacional. Es jugador de la selección de fútbol de Francia y el Club Paris Saint-Germain. Pero Kylian Mbappé es homo. El jugador francés nunca ha hablado de forma específica sobre su intimidad. Sin embargo, solo ha sido relacionado con mujeres a lo largo de su vida. Algunos medios de comunicación y hasta fanáticos del deporte lo han vinculado con la modelo Rose Bertrand y sobre todo con Inés Raú como su posible novia. Raú es una chica trans que también se dedica al modelaje. Mbappé no ha reconocido públicamente ser homo ni ha hablado de nada más. Él y su novia se lo están pasando muy bien ahora mismo. Inés Raú, la primera modelo transgénero que aparece en la portada de la reconocida revista Playboy, es su novia. Por tanto, esto tiende a provocar nuevas discusiones y desacuerdos. Cuando Hakimi y Mbappé ganaron un partido, se tomó una instantánea de los dos abrazándose y la imagen rápidamente se volvió viral. Es posible que algunas personas se hagan la pregunta si Mbappé es homo en el caso de que esta relación con Raú, la modelo trans, fuera real. Pero es importante aclarar algo. Inés es una mujer, no hay más y no se discute la identidad de género de una persona, al menos siendo políticamente correctos. Es por eso que, de ser cierto este vínculo, su relación sería hétero, pues Mbappé estaría con una mujer. En teoría. El famoso festejo entre Kylian Mbappé y Oliver Giroud también desató rumores de que fuera homo, causando miles de comentarios en redes sociales. Así es, muchas personas vimos este peculiar festejo entre los futbolistas Kylian Mbappé y Oliver Giroud en el partido Francia contra Polonia en el Mundial de Qatar 2022. Giroud aparece cargando a Mbappé y se quedan mirándose durante unos segundos. Luego llega a más compañeros a abrazarlos. Esta interacción nos dejó esta postal entre los jugadores franceses. Otras personas también han hablado del momento en que Giroud le dio un beso en el cuello a Mbappé. Sin embargo, todo parece ser un gesto de consuelo, pues sucedió después de que perdieron la final contra Argentina, y se trataría de un gesto de camaradería. A pesar de todas las muestras de afecto, Mbappé nunca ha dicho ser homo. Misma situación con Giroud. Así que todo queda entre compañeros de cancha y quizás las emociones del momento. Es bien sabido que la cultura francesa es muy liberal en estos temas, y muchos hombres son B, así que no es extraño que Mbappé haya explorado esos caminos. Así que sí, podría tener un romance con el reconocido piloto de la F1. Lewis Hamilton De hecho, Francia ha sido un país pionero en todas las políticas de protección para las personas de la comunidad. Ellos aprobaron el matrimonio igualitario desde hace años, y también se prohibieron las terapias de conversión para este tipo de personas. Asimismo, se fomenta abiertamente aceptarse a uno mismo, y cómo profesar el amor por los otros, sin ningún tipo de discriminación. No cabe duda de que la francesa es una cultura en que estos temas están completamente anormalizados. Y esta situación nos aleja mucho de la madre patria de Lewis Hamilton. Ya que Inglaterra también ha sido pionera en aceptar a las personas sin importar sus preferencias íntimas. Es por eso que muchas personas los relacionan entre sí, y quizás no están equivocados. Las sorpresas en el mundo de la farándula y entretenimiento no dejan de salir a la luz, pues ahora se ha difundido en redes sociales un video donde se observa a dos parejas de amigos juntas, conformadas por Neymar, Kylian Mbappé, Lewis Hamilton y Shakira, cuando hace unos meses era difícil considerar incluso una amistad entre ellos. En la grabación se aprecia a las cuatro celebridades divirtiéndose en un antro de Barcelona, poco después que se llevó a cabo el Gran Premio de España de la Fórmula 1 en la ciudad condal. Cabe mencionar que Neymar y Mbappé, que en un inicio parecían no tenían la mejor relación como compañeros en el PSG, acudieron al Gran Premio Español, donde observaron cómo el piloto británico de Mercedes subió al podio en el segundo lugar. Shakira fue una de las protagonistas de la competencia aún sin participar en la carrera, pues apareció como invitada a VIP en el padco de Mercedes para observar otra vez a su nuevo amigo. Esta aparición juntos reforzó las teorías de que Lewis Hamilton salen con Shakira, pero al mismo tiempo hizo que las personas se preguntaran, ¿y si la realidad es otra? ¿Qué pasaría si Lewis Hamilton en realidad está usando a Shakira para ocultar a su verdadero amante en esta fiesta, que sería Kylian Mbappé? No hay demasiado por confirmar, pero las fotos filtradas muestran bastante camaradería entre ellos dos, y sin duda se ve que ambos se tienen cariño, sea fraternal o quizás algo más íntimo. Solo el tiempo lo dirá. Conclusión Cuéntanos en los comentarios, ¿tú crees que Mbappé sí sea homo o se trata solo de un rumor de mala intención? Recuerda seguirnos y reaccionar al video para ayudarnos a crecer. Esto es Semblanzas de hoy. Ya nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video. Recuerda seguirnos para más contenido.